¡Gracias! 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 Sotto il braccio di San Giosette c'è il cuore disto adisparenza contenente tutto l'oro che è stato fungich' rinunzione gravi a san giosetto e si era sbarrito che l'animo scorso insieme a quello di san giovanni l'abbiamo recuperato ed è custodito rinaduro dai scudori con mi conmigo, presento la devoción de los años que se han dado a él y le han dado a este objeto con devoción y preciera y 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 al Filho y al Espíritu Santo. San Giuseppe es un laboratorio pero también es un padre de familia y a este padre queremos confiar las nuevas generaciones de Villa d'Oro porque el futuro puede ser para ellos bueno bueno en el sentido de la palabra hecho de servicio a la verdad, a lo que es honesto a lo que realmente es bueno porque la loro vida pueda ser davvero splendida capaz de cosas buenas capaz de escuelas de vida y de amor Padre nuestro que sea en el cielo y sea santificado en tu nombre ven que el tuyo regno sea fatta la tuyo voluntad con el cielo y con el tierra gracias a Dios nuestro Padre para que te vayan 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 como no nos diventamos los depritorios que no te vayan para que te vayan para que te vayan ave o maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo San Giuseppe prega per noi evviva San Giuseppe amén 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 Gracias.